Esto es el Uruguay, lo que ves es lo que hay. En la jungla no hay desodorante, jamón de tocador, y a que está tirante, bailando y saltando, un aroma abundante. Hay una baranda que tumba, home to home, que cumple a cañar, que tan está buena pa' bailar, y las chicas se agitan, y la noche es caliente, y el aroma te espanta, que feo, como te quiere de la cancha. No, 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 no.